hola amigos cómo están Josie de Josieando hago este vídeo rápido no lo voy a editar no voy a hacer nada nada más para que sepan mi motivo en mi ausencia de mis redes sociales y de esto de la pérdida de peso acabo de subir un vídeo sobre uber para los compañeros que trabajan en uber de cómo hacer redirecciones pero exactamente este vídeo se trata de por qué dejé de hacer vídeos sobre mi pérdida de peso y qué ha pasado conmigo he tratado de mantenerme he seguido con la dieta low carbs he dejado no de lado sino a veces la tomo a veces la retomo pero más que todo para mantenimiento para no subir de los 181 que había llegado 180 no me acuerdo y hace meses que no subo vídeos sobre esto y tomé la decisión de volver a empezar a partir de hoy hago este mis tomas de peso voy a combinar este mi dieta mi ayuno intermitente y mi dieta low carbs con mi trabajo en uber quiero hacer este historias de uber quiero a mis compañeros contando pero este vídeo específicamente es para decirles que retomo mi dieta retomo mi ayuno intermitente y este voy a realizar un pesaje hoy en este momento para que vean en qué nivel de peso estoy quiero que todos los que vean este vídeo me comenten por favor que quieren saber sobre el ayuno intermitente creo que ya después de casi bueno llevamos hoy es nueve casi nueve meses de hacer haciendo ayuno y sinceramente para mí esto es como como se dice aquí en costa rica la crema canaria o la pomada canaria excelente excelente o sea mi vida mejorado un montón y niveles de sueño mi amnia se quitó ya no estaba tomando ya no estoy tomando pastillas para la la diabetes sigo pues tomando mis pastillas de la presión mi azúcar está súper controlada tengo un glucómetro del cual me tomo el azúcar todos los días para seguir en esto el motivo por qué dejé de hacer ayuno intermitente bueno yo no dejé de hacer ayuno intermitente porque más o menos lo he dejado de lado un poco es porque empecé empecé a trabajar en esto de uber y tuve sinceramente un poco de desilusión sobre los vídeos creí que esto iba a ser un poco más rápido pero ya me di cuenta de que no que es algo orgánico que uno tiene que ir poco a poco que uno tiene que subir ser constante y lo estaba haciendo tal vez no para ser famoso sino para generar algo de dinero de lo cual este ya me di cuenta que no creo que sea posible a corto plazo pero si lo quiero llegar a hacer es a largo plazo que tengo que subir un vídeo por semana que tengo que hacer bastante contenido para todos ustedes y que realmente valga la pena lo de los vídeos sigo sin computadora estoy trabajando duro he tenido que muchos gastos con el carro tema parte carro que compre de segunda que cambio obviamente los los gastos típicos de un automóvil que el frenos que el disco el clutch que conjunto clutch frenos de adelante trasero cosillas varias que se le ha hecho pero no importa ahora sigo en el camino de seguir este valga la redundancia sigo de seguir en el camino de de volver a hacer los vídeos y seguir trabajando en uber quiero pedirle a mis compañeros de de uber que que si me apoyan quiero hacer este contenido sobre ellos sobre historias de conductores de uber no sobre los pasajeros porque para eso tenemos a tabo al volante que me fascina su canal es demasiado bueno demasiado chistoso lástima que lo ha dejado de lado un poco pero igual este quiero hacer historias sobre mis compañeros obviamente en costa rica es ilegal uber cosas políticas yo en eso no me quiero meter no es mi tengo mi opinión propia pero no la voy a decir pero igual quiero mis compañeros quiero hacerles entrevistas sobre su vivencia sobre que les parece manejar en uber en driver didi y una nueva llamatico y las que han salido anécdotas sobre este pasajeros lo que han vivido hay algunos que los han asaltado hay algunos que la gente no valora el trabajo que hacemos algunos de nosotros en uber en las diferentes este plataformas de transporte que hay en ahorita en funcionamiento los diferentes apps y bueno quiero seguir haciendo videos bueno sin más preámbulo y sin querer alargar más este video voy a hacer mi mi pesaje oficial mi primer perdón ando traba y titico mi primer pesaje oficial estamos en los hoy es martes 29 de martes 29 de septiembre y retomo los videos de mi peso sigo con la dieta sigo con el ayuno intermitente a ver cómo nos va quiero pedirles también que se suscriban porque tengo mucha gente que estoy viendo tengo en este último video que hice sobre uber tengo bastantes views pero no tengo suscripciones y quiero ver si me ayudan si me apoyan no cuesta nada es absolutamente gratis suscribirse dar un like y comentar aquí abajito por aquí debe estar el botoncito rojo de suscribirse y like y compartir en sus redes sociales para que me ayuden y me motiven a seguir perdiendo peso hacer historias de uber y demás contenidos que empiezan que quiero empezar a subir sobre cocina o pesca o mi alimentación cosas así bueno sin más preámbulo vamos al pesaje vamos a ver opa estoy en la terraza de la casa de mi madre y aquí está la la niña que me ayuda esta es vamos a quito los zapatos y y me subo me subo pues así es de los 40 kilos que había perdido en la primera temporada he recuperado bastante he tratado de mantenerme pero realmente a veces cuesta a veces en la calle trabajando uno tiene tropiezos sobre la alimentación pero aquí delante de todos ustedes me comprometo a volver a mi ritmo habitual ahora haciendo uber y haciendo a dieta low carb y haciendo ayuno intermitente los que quieran preguntarme sobre el ayuno cualquier cosita aquí abajo en los comentarios y estaré buscando y resolviendo las dudas tengo también facebook yoseando en instagram tengo yoseando y síganme ayúdenme y vamos a empezar de nuevo esta es creo que le voy a poner mi tercera temporada para jugar de vivo un poco pero no sé qué temporada es y este es mi primer episodio de bueno no mi segundo episodio de la tercera temporada sin más por agregar un agradecimiento a todos los que me han escrito a todos los que me apoyan a todos los que me siguen a mis amigos a a frank que aunque no lo crea no hablo mucho con usted frank pero usted es una de las personas que nunca creí que me apoyar en esto y ahora usted estaba ahí atrás tengo mucha gente detrás de mi apoyándome y creo que no los he desilusionado sinceramente tenía que pausar el ayuno porque no emocionalmente ya me estaba desgastando emocionalmente ya me estaba ya no quería hacerlo ya ya estaba sin ganas y ahora retomo con unas fuerzas y nuevos ímpetus y mi meta es en esta temporada 170 kilos este es uno de los consejos que a mí me dieron ponerme metas pequeñas quiero llegar a 100 kilos el máximo que pueda perder y espero matricularme en un gimnasio o en un hacer piscina o algo para empezar a hacer ejercicio ya que ya me siento mejor ya las articulaciones no me duelen mi lesión de la pierna ya no me está doliando tanto y eso sería todo por hoy como les dije les agradecería una suscripción es totalmente gratis aquí en el botoncito de abajo por aquí no sé dónde está ya no me acuerdo cómo se hace esto ahí dice suscribirse es totalmente gratis un like y y compartir bueno los veo en la próxima a ver cómo nos va chao aburra y y y y y y y